Hay cuestiones administrativas que no están de manera lógica en lo que tiene que hacer el registro. A todos los vecinos de General Rodríguez lo que les quiero dejar en claro es lo siguiente. El trámite para obtener el registro se hace en la dirección de tránsito y es un trámite que cuesta dos timbrados. Un timbrado que se hace en el Banco Provincia, que son 34 pesos, que es para la provincia de Buenos Aires, y un timbrado que es municipal y demás, que tiene dos valores. El valor máximo del registro con todos los timbrados y demás puede ser 138 pesos y si es una renovación sale menos, sale 112 pesos. Espero no equivocarme, 112 pesos. Nunca un registro en la Municipalidad de General Rodríguez sale un importe mayor. Quiero aclarar esto porque también por ahí se juega con la buena fe de la gente y algún gaucho le quiere cobrar un trámite más y el trámite es personal. El registro no lo puede hacer un tercero en nombre de uno. No es de toda la dirección de tránsito, primero, porque los inspectores de tránsito y demás están en la calle, están en la misma área y no tienen nada que ver con la obtención del registro. Sí, con la cuestión administrativa de cómo se hacen los trámites de registro, hoy se siguen con los procedimientos en el área y creo que vamos a cambiar del área a todos los empleados de dicha cuestión para que se pueda investigar de manera tranquila y se pueda rever cómo es el funcionario de dicha área. Por trascendidos, esta persona nunca se había acercado al área de tránsito. Vuelvo a decir lo mismo, es una denuncia de un particular, es una persona que no conozco, es una persona que hace una denuncia formal y es una denuncia más que seria cuando hablamos de documentación pública y demás. Además, me parece que es muy, pero muy grave que se esté dando este tipo de documentación en un área donde no corresponde porque pone en riesgo o pone muy en riesgo la vida del resto de los vecinos si se le termina otorgando un registro a una persona que por ahí no cumple con las características de haber... No sé si no cumplís con los requisitos, primero, no tenés un médico que te revise y que acedere si estás en condiciones de manejar o no. A ver, yo manejo, si tengo que manejar con lente porque no veo o tengo cierta dificultad y no me hicieron una realización médica o tengo un impedimento físico y nadie me lo chequeó o no cumplo con alguna norma de tránsito, no sé manejar, viene acá y no se cumplió y se costuvo un registro de una manera irregular, es más que grave la forma y más que grave la denuncia. O sea, creo que pone en riesgo la persona que está sacando el registro y pone en riesgo la vida del resto de las personas. Esta en la denuncia se involucra a empleados del área. No desconfío en ningún empleado, no quiero generar un juicio de valor sobre un empleado administrativo, sobre un funcionario público, pero si es así es muy grave y no pone solamente en riesgo la persona que saca el registro, pone en riesgo la vida de todos los otros.